Bueno, pues le aconsejo que si usted va a tomar una cerveza, pues primero cumpla remesa y cumpla con todos sus deberes, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted toma una cerveza para la sed, otra para amanecer y simplemente va a quedar sin dinero y pues amor con hambre, pero no dura, ¿no? Entonces lo más importante es que usted goce a su familia, ¿no? Todos sus esfuerzos, gocelo con su familia. Si le queda plática, no vaya con sus amigos, disfrútenlo con su familia, con su mujer, con sus hijos y pásela sabroso porque ellos son los que le aguantan sus malgenios, sus enfermedades y su buena manera de ser también, ¿no? Entonces lo importante no es irle a llenar el estómago a los amigos, sino llenar armonía con la familia, ¿no? Una familia bonita es una familia unida y si le queda plática, pues vaya de paseo con la familia y disfrútenlo bien, ¿no? Esa es manera de pensar, tal vez estoy equivocado.